Quiero empujarte, para que puedas goliznear el lugar donde yo nací. Soy de un paraíso soñado, del que si te vas, nunca podrás arrancar sus raíces, porque allá donde quiera que vayas, como el ave fénix brotará de tu corazón, el más preciado de los dragos. Aquí nos baña el agua salada, por mi sangre corre la lava de donde un día unos volcanes alongaron al mundo ocho piedras preciosas que son las más bellas y hermosas que el mundo pudo regalar. Porque soy de donde se escuchan izas y folías, y con solo unas notas formamos un tenderete. Aquí nos hartamos a puchero y sancocho, y nuestro mejor petit sweet es un potaje con gofio. Controlamos y así no nos abollamos, aquí no te enamoras, te enchochas. Si te arreglas eres un presumío, y si estás mucho rato con la pemba espayalante eres un jocicúo. Pobre de que escuchando mi historia te pongas totorota, porque de un talegazo terminas como cual volador pejiguera, que sin ninguna pena, alumbra nuestras fiestas y verbenas. Aquí, los montes siguen conservando la magia de hace años, donde ni el más fuerte de los fuegos ha podido quemar el hermoso paisaje que con esmero, los pinos fieros han hecho resurgir de nuevo. Aquí, crecemos con las romerías que se contagian, y se siguen conservando las tradiciones de siempre. Porque si algo nos sorprende, ño. Si algo no huele muy bien, foch, y mucho, es un flech, donde un suspiro te sabe a gloria, y si vas al cine no pueden faltar las roscas o cotufas. Si te encuentras alguno de nuestros mayores, para reconocerte te preguntarán, ¿y de quién eres tú, mi niño? Porque cuando fuiste chico, si te portaste mal, te desalaste sufriendo el ataque de la chola voladora de tu madre. Y para desalarte, haya miedo de que la chopa volase. Porque bailaste al son de los papahuevos, donde el carnaval es algo sagrado, y las fiestas de tu pueblo, un regalo. Y que te quede claro, no decimos muyayo, decimos muchacho. Aquí le echamos mojo, color y sabor a la vida, porque aunque nos achicharremos, mi niño, aquí vamos por la sombrita, en la cumbre, un soplo de vientos alicio, y un pelete que flipa. Llegamos a nuestro destino cuando vamos pa' acá, pa' allá, pa'lante, pa' atrás. Y chacho, te prometo que sin enriscarme ni escarrancharme, llego donde tengo que llegar, y ni magullao ni na'. No viajamos en autobús, cogemos la guagua, y salimos de novelereo. Agüita aquí con mi gente, porque sin conocerte te suelta el mejor de los paliques. Aquí no vivimos una hora menos, cada día disfrutamos de una hora más de felicidad. Producimos los mejores plátanos sobre la tierra. Te aseguro que no estamos aplatanados, que tenemos muchos fundamentos. Somos mar, tierra, bosque y fuego. Somos gente amable y corazón entero. Nuestra flora y fauna en nuestra alma refleja la descendencia guanche, que con enganche enamora a propios y visitantes. El sol, de nuestra calidez humana, consigue que hasta el mar de los secones salga de belingo sin rechistones. Aquí el amarillo de una espléndida ave da nombre al lugar de donde ahora mismo estas palabras se te narran. Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, El Hierro, La Palma, Lanzarote, La Gomera Y La Graciosa Estos son los nombres de las islas más hermosas que cada 30 de mayo le dicen al mundo. Qué orgullosos estamos de ser canario. A todos los canarios, feliz día de Canarias. Celebramos uno de 365 días de pura magia.